Amigos de Expreso, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a En Corto. El día de hoy, mientras la Organización Mundial de la Salud decía, decretaba que ya estaba el coronavirus como pandemia a nivel mundial, aquí en Ciudad Victoria comenzaron a correr rumores de que supuestamente ya había un infectado en la capital. De esto y mucho más hablaremos hoy en En Corto. Acompáñenme. Bienvenidos. Iniciamos con esto. Esta mañana circuló en redes sociales el rumor sobre la existencia de un caso de coronavirus en Ciudad Victoria, el cual indicaban que estaba siendo atendido ya en el Hospital de Especialidades. Esto sucedía mientras que la Organización Mundial de la Salud anunciaba que el COVID-19 ya se había convertido en una pandemia a nivel mundial. Por cierto, oficialmente ya llegó el virus a Nuevo León. Sobre todo esto, nos habla Nora Hernández y este es el reporte. Ante los rumores de que circularon en las redes sociales sobre un supuesto caso de coronavirus en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, donde afirmaban que se trataba de un hombre que recién volvió de Europa y presentaba síntomas del mortal virus. Autoridades de salud se encargaron de negarlo. Por la mañana llegaron varios reportes vía inbox a Expreso, los cuales señalaban que en el hospital dieron inicio a los trabajos de modificación de cuartos para atender o enfrentar una posible contingencia. En los mensajes que se recibieron, se informaba que este día, en dicho nosocomio, aislaron a una persona del sexo masculino proveniente de Europa que presentaba los síntomas de la enfermedad. El comentario además señalaba que el aislamiento se mantendría en tanto se confirmara con pruebas de laboratorio o se descartara un caso de coronavirus en esta capital. Mientras que la Secretaria de Salud del Estado, Gloria Molina, aclaró Es falso. Aunque en días anteriores, el Subsecretario de Calidad y Atención Especializada de la Secretaría de Salud, Mario Cantú Salinas, aseguró que si bien el coronavirus no ha llegado al Estado, eventualmente llegará. Esta mañana el Director General de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhojan, ha informado de que tras los elevados casos de contagio del nuevo coronavirus, se ha pasado a calificar como una pandemia. Tedros ha informado de que el número de casos de COVID-19 en las últimas dos semanas se ha multiplicado por 13 fuera de China, epicentro del brote de coronavirus, registrándose más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 personas muertas en México. Hasta el momento van 8 casos confirmados. Gracias a Nora Hernández por este reporte y Antoine por la edición. Por fortuna, hasta el momento no hay aún casos de este virus en Tamaulipas, pero cada vez está más cerca. Pues hoy se reportó el primer caso de COVID-19 en Nuevo León. Se trataría de un hombre de 57 años que está siendo ya atendido en el Hospital Muguerza de Monterrey. Mantengamos extremas precauciones. Cambiando de tema. En enero de este año se viralizó el caso de dos hermanos, los Reyes Hornelas, ambos menores de edad, quienes trágicamente fueron atropellados por una persona que se pasó el alto en la colonia Independencia, estando en estado de ebriedad, según los testigos. Hoy Magda Reyes, tía de estos hermanos, dio a conocer detalles sobre la pesadilla que están viviendo como familia. Esto desde el 28 de enero, cuando sucedió este accidente. Estuvo cerca de ser una tragedia. Jorge Castillo tiene la información. El pasado 28 de enero sucedió un escalofriante accidente en Ciudad Victoria, donde los hermanos José Abdiel y Emanuel Reyes Hornelas estuvieron a punto de morir a consecuencia de que fueron atropellados por un hombre que presuntamente se pasó el alto y habría ido conduciendo en estado de ebriedad. Esa tarde, José Abdiel, de 17 años, pasó por su hermano Emanuel a su escuela, como todos los días, esta vez en una cuatrimoto. Circulaban en su unidad de Poniente Oriente sobre la calle 5 de Febrero, con preferencia de paso. Al llegar al cruce con calle Constitución de la colonia Independencia, un conductor en supuesto estado de ebriedad, que tripulaba una camioneta pick-up, omitió la señal de alto para provocar que los hermanos Reyes Hornelas se impactaran con la pesada unidad. Tras el impacto, los menores terminaron gravemente heridos debajo de la camioneta. José Abdiel, estudiante del Cebetis 24, resultó con fractura cráneoencefálica severa de quinto grado, con sangrado interno, además de fracturas en piernas y fémur. Mientras que Emanuel, estudiante de la secundaria técnica Álvaro Obregón, fue reportado con fractura cráneoencefálica de tercer grado, con sangrado interno y con fracturas en piernas y fémur. Esta mañana Magda Reyes, tía de los hermanos Hornelas, reveló que están viendo todos los aspectos legales para que el responsable pague por lo que ocasionó en la vida de los hermanos. Nos han dicho que había personas que estaban ahí y queremos ese apoyo porque necesitamos testigos, testigos que estuvieron presentes de cómo sucedieron los hechos, porque sé que atrás de los niños venía gente conduciendo, como atrás de la persona, pues es una calle muy transitada. Y es por eso, ¿verdad?, que estamos solicitando a la ciudadanía. Lo hemos compartido en Facebook a partir del día de ayer. Estamos pidiendo, ¿verdad?, que esas personas que se toquen su corazón y necesitamos el apoyo, ¿verdad? Porque no se está haciendo, pues realmente lo justo, ¿verdad?, por parte de la persona, ¿verdad?, que ocasionó el accidente. Y pues ahora hemos entrado en un pleito legal, ¿verdad?, y es por eso que necesitamos los testigos. ¿Para qué? Para que sea justicia. Nosotros creemos en las leyes, creemos en las leyes de tránsito, creemos en la justicia. También indicó que en la actualidad uno de los hermanos, lamentablemente, continúa en estado crítico. El que aún sigue en cama, sigue delicado de salud, estable, es Abriel. Abriel sí sigue, pues, en una situación grave, ¿verdad?, porque el niño está acostado en cama, él no se mueve, no está consciente en sí, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Y pues no es justo que haya sucedido esto, que no se hagan responsables de sus actos, que ha apagado los sueños de Abriel, un jovencito de 17 años, que estaba a punto de graduarse de CBT24, con muchos planes, con muchos propósitos en su vida, y no se nos hace justo. Expuso que la familia ha gastado más de un millón de pesos en los tratamientos, y buscan que el responsable responda por los daños ocasionados. Si tú fuiste testigo del accidente, la familia pide tu ayuda y que te comuniques al teléfono 834-350-5524. Para Expreso, Jorge Castillo. En otro tema, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo prepara ya un terreno de más de 5 hectáreas al sur de la ciudad, en el cual podrían vivir 276 familias de escasos recursos, en locales de por lo menos 96 metros cuadrados. Antonio Carvajal López, director de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Transporte, señaló que el Cabildo aprobó la creación del fraccionamiento Tiempo de Todos, solicitado por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, el cual está en proceso de construcción. Próximamente, el Itabú pondrá a la venta estos terrenos, después de una década de no ofertar, ya que la última ocasión fue en la colonia Marte R. Gómez, y pajaritos. Pues muy bien, muy bien por esta situación, está creciendo la ciudad, y sobre todo, es en apoyo a personas de escasos recursos. Y nosotros mejor, nos vamos en corto. Esta ha sido una semana triste para el fútbol victorense. Carlos Ramos, mejor conocido como La Papana, quien era árbitro de ligas de fútbol desde hace mucho tiempo, falleció este día a causa de una enfermedad ante la que luchaba desde hace meses. Apenas ayer, la bola Castillo, famoso jugador de la capital, también perdió la vida. Descansen en paz. Balaceras, persecuciones y bloqueos, dejaron como saldo, en menos de 24 horas, a cuatro delincuentes abatidos en Reynosa, además, de un policía estatal herido, y padres de familia con crisis nerviosa, en diferentes situaciones presentadas, en colonias de dicha ciudad fronteriza. Además de jabalís y mapaches, en la refinería Francisco y Madero, reportaron la presencia de un coyote. El director de Protección Civil, Rommel Martínez Flores, confirmó que han recibido reportes sobre dicha situación, y que han estado en contacto con autoridades de petróleos mexicanos. Este 11 de marzo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, decidió a favor del gobierno del presidente Donald Trump, para que siga ejecutando el programa Permanezcan en México, el cual, obliga a los solicitantes de asilo de la frontera sur, a guardar en territorio azteca, mientras procede el trámite. El Banco de México, puso en circulación, 12 monedas conmemorativas, que ya empezaron a circular en todo el país, y traen imágenes del centenario de la toma de Zacatecas, o de Octavio Paz, del centenario de la gesta heroica de Veracruz, de Belisario Domínguez, entre otros, hechos históricos de México. Esto es fantástico. Este miércoles, Gumaro, quien hace una semana, recibió de su sobrino, un nuevo riñón, se fue a casa. Su sonrisa, expresa más que mil palabras. De igual manera, su sobrino, regresó al hospital, para retirarle los puntos de su cirugía. Esta extraordinaria historia, sucedió gracias a Recíclate, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Tamaulipas. Muchas felicidades a Gumaro, a su sobrino, a toda la familia, y también al hospital que está realizando este tipo de acciones. Y así llegamos al final de este encorto. Muchísimas gracias por su compañía, y que tenga una excelente noche.